Entonces fueron 3 negaciones, 3 descartes y una negación de magia y trampa con una diva. Es todo lo que hubo. Hola, ¿qué tal? Soy Nine Settler y el día de hoy voy a hacer un deck profile de mi deck de Mermaid Atlantean. Espero que les guste y les sirva y pues, sin más que decir, voy a empezar con mi deck profile y vamos a empezar con el paquete de Mermaid Atlantean. Como verán, pues obviamente Neptavis es una carta crucial, fundamental para la estrategia. Sin Neptavis no hay Mermaid Atlantean. Sin Neptavis estamos jugando un deck del 2013, 2012, un deck obsoleto, es lo que quiero decir. Obviamente Neptavis envías tus dragones y agregas tus dragones y haces cosas rotas. El deck es Neptavis. Entonces, si baja Neptavis y no lo destruyen cuando baja, ya jugaste. Aunque lo nieguen, vas a enviar tus dragones y vas a hacer cosas, ¿no? Y pues obviamente tenemos 3 dragones. Entonces aquí los Neptavis, los dragones. Este, pues, ¿qué más hay que decir sobre este señor? Es de una época en donde el Yugi no estaba plagado por cartas que solo hacían los efectos una vez por turno. Así que, pues, puedes hacerlo y luego agregar otro y luego descartarlo y hacer el otro. Y luego puedes hacer Port of Avarice y regresarlos y robarlos y descartarlos otra vez y hacerlos otra vez. Entonces, muy buena carta. Si te hacen Cold by the Grave, tienes que pasar el turno porque básicamente no puedes jugar. Es muy espantoso. Pero es muy fuerte, Atlantean Dragoons. Una carta increíble también. También tenemos doble Atlantean Heavy Infantry. Hay listas que juegan 3. Yo no juego 3 porque también juego un Atlantean Marksman. Prefiero jugar 2 y 1 porque rara vez quieres hacer 3 de estos. O sea, rara vez llega la situación en la que, ah, no, pues es que sí, tuve que hacer los 3 Infantry. Se pueden buscar, entonces no hay el problema de no robarlo. Este, y el Marksman, pues es un poco de versatilidad que, pues está en engine. Es bajo coste de oportunidad jugarlo y te puede servir para algo y si no te sirve, pues no lo buscas y ya. No te estorba. Por eso yo juego 2 y 1, a diferencia de 3 que es, este, como lo estándar. Y pues eso fueron los Atlanteanos. Este, también tenemos obviamente las Divas. Tenemos triple Dipsy Diva. Obviamente una carta muy fuerte. Esta carta no solo se juega en el Mermill, se juega en el Sprite. Y me gusta mucho que, como se juega en el Sprite, la Diva no es, la jugada correcta en el Sprite no es hacerle, este, interrupción a la Diva. Entonces usualmente si la gente no sabe que estás jugando a Mermill, va a decir Diva, ¿no? Pues si va Diva y pues ya bajaste tu Neptavis y pues ya jugaste, ¿no? Y ahí ya es muy tarde para el oponente básicamente. Este, lo cual es muy bueno. Es una, es una cosa buena que hayan salido los Sprites para este deck. Por más de una razón. Ah, están las Divas y también están las Dipsy Minstrel. Yo juego triple Minstrel porque Minstrel también es una carta que apoya el motor, bueno, apoya el plan de juego del deck. Descarta monstruos de agua de la mano. Este, no se tiene que invocar para nada. Es básicamente este mano inicial, ¿no? Pues descarto Minstrel y descarto Dragoons. Te quito tu Nibiru o tu Ash. Este, y con el Dragoons busco mi Diva o mi Neptavis, dependiendo de lo que más tenga en la mano. Y ya jugué, ¿no? Este, muy buena carta, buenisísima. A mí se me hace increíble en la Minstrel. Por eso juego tres copias. Ah, excelente. La verdad yo creo que es irreemplazable la Minstrel. Es como si jugaras más Cold by the Grave o Crossout Designator, pero sin tener que llevar, pues, los Nibiru. Y esas cosas para la Crossout Designator. Eso fueron las Divas. También traigo triple Avisteus. Avisteus, este, es parte del paquete Mermil. Es un clásico. Es un monstruo bastante fuerte. Se baja Special de la mano. Descartas tu Dragoons. Buscas algo más. Buscas una Diva. Y el Avisteus busca una Gunde, ¿no? Este, por eso jugamos a Gunde. Solo una Gunde. Para buscarla con el Avisteus. Y, pues, es un monstruo de siete estrellas. Que luego puedes usar para hacer Syncros de nueve. O Exis de siete. O, tú sabes, cosas. Además, es un monstruo Aqua. Desafortunadamente no es Sea Serpent. Es lo único que hace que Avisteus no sea increíble. Si fuera Sea Serpent, sería la mejor carta del deck. La verdad, fácilmente. Pero, como no es Sea Serpent, no se puede buscar con Dragoons. Este, es difícil acceder al Avisteus si no lo robaste. Pero, es fuerte si lo tienes. Entonces, por eso, Avisteus y Avizgunde. También tenemos un Megalo. Hay listas que juegan dos Megalos. Yo prefiero jugar solo un Megalo para buscarlo. Realmente, el que quieres robar es el Avisteus, en mi opinión. Porque solo te pide descartar una carta. Al final del día, descartar dos cartas con Megalo puede ser algo bueno y algo malo. Porque hay activos más efectos de Mermails, ¿no? O de Atlanteanos. Tal vez es de Mermails, pero de Atlanteanos más que nada. Puedes hacer dos efectos así. Pero el problema es que necesitas dos monstruos de agua en la mano. A veces, rara vez no pasa. Y preferiría, pues, solo necesitar un monstruo. Que es mucho más accesible con Avisteus. Para terminar el paquete de Mermails, también traigo un Avispike. El Avispike tiene combos que se pueden hacer con Avisteus. Es una carta bastante chafa. Es una carta que, la verdad, ya se le nota a la edad. Algunas otras cartas, como el Avisteus y el Megalo, siguen estando medio duras. De hecho, bastante duras, la verdad. Este, pero Avispike, pues, es una Normal Summon. Este, si hace, hace también, si baja Special. Pero bajar la Special es un poco complicado, ¿no? No es realmente nada del otro mundo de la Avispike. Solo se lleva uno para hacer un combo que voy a mostrar en el futuro cercano. Entonces, ese es mi paquete de Mermails. Después de eso, tengo el paquete de ranas. Obviamente, tengo una Ronin. Y tengo Triple Swapfrog. Muy simple, ¿no? Haces tu Swapfrog. Envías tu Ronin. La regresas a la mano. Descartas otro monstruo de agua. Bajarás a Swapfrog Special. Envías una Swapfrog. Remueras a Swapfrog. Todo Dios. Clásico. Todo el mundo lo ha visto. Lo ha vivido. Se lo han hecho. Y ha dicho, vaya, todo Dios. Es una carta muy rota. Debería estar prohibida. Tal vez ahora sí ya le toque la hora al Tododiosum. Yo personalmente creo que así va a ser. Pero mientras, pues, hay que aprovechar, ¿no? Es el paquete de ranas. También puede servir como Extenders para jugadas que no son necesariamente hacer la Tododiosum. El Running Tododian al final del día es un monstruo aqua. La Swapfrog se baja Special. Entonces, si tienes una Swapfrog y un monstruo en la mano. Y ya definitivamente no tienes nada más que una Swapfrog y un monstruo en la mano. Pues puede bajar Special la Swapfrog. Descartas el monstruo. Envías el Ronin. Lo regresas a la mano. Baja Normal. Envías otra Swapfrog. Y pues ya jugaste, ¿no? Este, tiene muy... Es una carta muy fuerte, la verdad. Hay gente que no la juega en sus decks de Mermails. Y yo estoy muy en desacuerdo con esa idea. Al principio, como que sí, no me parecía tan grata la idea de no jugar la Swapfrog. Pero, mientras más la he jugado, más la he disfrutado. La verdad, sí la recomiendo mucho. Esas fueron las ranas. Las últimas cartas de monstruo que me quedan son... Un Mooling Laser, un Fishbowl Launcher y un Lapis Dragon. El Mooling Laser no está tan feo si lo robas. Este sí está feo y este está horrible. Este, si lo robas, pues por lo menos lo puedes descartar y así. Pero el Lapis Dragon no hace nada si lo robas. Es probablemente la única carta del deck que sí dices... No, ¿por qué? Este, si lo robas. Si lo robas... Baja mucho la calidad del campo que vas a dejar al final del turno. Es increíble, pero es así. O necesitas robar otras cartas específicas en la mano para compensar por el hecho de que robaste esta carta. Entonces, este definitivamente no lo quieres ver en la mano. Es espantoso. O sea, hágase para allá. Este, el Fishbowl Launcher, pues obviamente... Halky Fibrax. Con el Tavis. Hacemos unos combos bastante fuertes que ahorita les voy a enseñar. Y Moolinglesia, pues es un clásico. Un señor Moolinglesia. Este, muy fuerte. La verdad cuando salió yo no me podía creer que había salido algo tan fuerte. Siempre lo quise jugar y pues ahora ya pasaron unos añitos. Y pues ya me tocó jugarlo, ¿no? Qué chido. La verdad, este, lo estoy disfrutando bastante. Esos fueron los monstruos. Como pueden ver, los monstruos son una cantidad notable del deck. No son todas las cartas del deck, pero sí son muchas. Este, vamos a pasar a las magias. Triple Pot of Avarice. Hay gente que no juega Pot of Avarice en este deck. Y no, yo creo que Pot of Avarice es esencial. Es una carta muy fuerte. La única cosa que puede ser más o menos fea es robar más de una en tu mano inicial. Porque sí está un poco difícil hacer suficiente cementerio para hacer dos. Pero puedes hacer una sin problemas en una mano que tenga acceso a Neptavis fácilmente. Y pues reciclas tus dragones, reciclas tu extra deck, robas dos cartas. Es una carta bastante buena. Y yo recomiendo jugar tres, la verdad. Este, no he tenido problemas con la Pot of Avarice, excepto cuando robo múltiples. Ahí sí es un poco sad. Pero el poder compensa la posibilidad de robar múltiples. Entonces por eso juego Pot of Avarice. La que sigue es Triple Dark Ruler No More. Una bendición que haya salido en el deck de Fallen of Alvas. Porque se volvió mucho más accesible y más fácil de conseguir. Creo yo que es una carta que se tiene que jugar sí o sí en el formato actual. En especial si estás jugando un deck Turbo Combo. Como es el Mermaid Atlanteano. Porque a veces vas a perder el dado. Es inevitable, vas a perder el dado. Y esta carta te ayuda a no perder instantáneamente cuando pierdes el dado. Tu oponente va a poner su Tianguis. Tú vas a hacer Dark Ruler No More. Y no vas a ganar ese turno. Pero puede que, probablemente, dejes a tu oponente en una posición muy mala. Y ya no pueda ganarte. Y ganas el turno después de hacer esta. Esa es la idea. Por eso traigo Dark Ruler No More. Muy fuerte, muy buena respuesta. A lo que el metajuego de Power of the Elements probablemente nos ofrezca. Después de eso tenemos dos Deep Sea Area. Hay gente que juega triple Deep Sea Area. Yo estoy jugando dos Deep Sea Area. Porque es Hard Once Per Turn. Y no es... Pues la Bot of the Elements no es Hard Once Per Turn. Entonces si robo dos y robo para hacer suficiente cementerio. Que está un poco difícil. Pero rara vez pasa. Pero sí pasa. Pues está chido. Pero robar doble Deep Sea Area no está tan bien. Porque es como robar una menos. Igual con el Dark Ruler No More. También es Hard Once Per Turn. Pero no es Hard Once Per Turn. Pero pues para qué quieres hacer más de un Dark Ruler No More. Pero la diferencia con el Dark Ruler No More es que es crucial. Ese sí necesitas verlo si vas segundo. Es tan fuerte que compensa por el hecho de que cuando vas primero es literalmente robar una carta menos. La Deep Sea Area yo creo que no es así. Por eso solo traigo dos. Si es buena. Si quieres ver una. Pero no quieres ver las dos. Lo que sigue es... Un One for One. Ok. One for One es un clásico extender. Ya tiene muchos años. Es una carta bastante fuerte. Está limitada por obvias razones. Te busca el Neptavis. Te busca el Fishburg. Sí, básicamente creo que eso es todo lo que busca. Te busca el Neptavis y te busca el Fishburg. Pero creo que es suficiente que te busca el Neptavis y que te busca el Fishburg. Las dos son cartas cruciales para ese deck. Tanto el Neptavis como el Fishburg. Y tener acceso a ellas es muy importante. Por eso One for One. Además puede servir como extender para cuando te tiran la Ash o algo así. O también puedes bitear la Ash con la One for One. Y luego bajar tu D.Va y ganar. Lo cual es muy chido. Tenemos un More of Grids. Hay gente que juega dos More of Grids. A mí se me hace complicada esta carta. Sí es buena. Pero es extraño. Puedes usarla para igual batear a Ash Blossom. Cuando tienes una mano buena. Pero usualmente van a decir. No, pues sí va. Date. Y ya vas a bajar tu mano buena. Y vas a robar tres cartas. Que a ver si son buenas o no. Cuando tienes una mano mala. El oponente lo puede presentir. Y le va a tirar a Ash. Y vas a morir. Entonces no sé. No me convence tanto. Esta es probablemente una de las cartas que está más en la tablita. También tengo More of Avarice. Pero no. Es así. Ya decidí que está despedida. Obviamente traigo una Cold by the Grave. Esa es una carta bastante obscena. Es muy fuerte. Creo que el hecho de que esta carta sea fuerte. Es un indicador negativo. Del estado de Yu-Gi-Oh! en general. Porque no es una carta que te dé ventaja de cartas. Inherentemente. Es un menos uno. Pero o sea. Es tan fuerte. Que la juega todo el mundo. Y todo el mundo está de acuerdo. Que es una carta bastante fuerte. Entonces pues ahí está la Cold by the Grave. Por último. Tenemos. A Scale of the Mizuchi. Es el equipo Mermel. Que busca Megalo. Es el equipo que da 800 de ataque. Y niega magias. La forma en la que niega la magia. No se encadena la magia. Haz de cuenta que tu oponente hace un Cold by the Grave. Y tú tienes la Mizuchi. Cuando resuelve la Cold by the Grave. La Mizuchi se va al cementerio. Y la niega. Esta carta sufre contra cualquier deck que juegue campos. O cartas de equipo. Porque se va a ir al cementerio sin hacer nada. Básicamente. No es la mejor carta para esos decks. Pero así sigue siendo una buena carta. Porque te evita los Dark Rulers No More. Y las Droplets. Y esas cosas. Es un counter de eso. Que no usa la cadena. No se encadena. Lo cual es fuerte. Y también. Al final del día. Es un counter en Back Row. Entonces ya no te duele. Si te hacen un Dark Rulers No More. O una Droplet. Un Chalice. Los puedes negar. Ese es el Main Deck. Ok. Vamos a seguir con el Extra Deck. Obviamente el Extra Deck. Lo voy a poner en orden de aparición. Es primero Hulk y Fibrax. Brutal. Buenísima carta. La bajas de muchas formas. Y invocas al Fishburg Y el Fishburg más el Halki Ya hacen cosas muy absurdas Este, a este deck no le duele nada La pérdida del Auroradon Este, tienes cosas Muy duras que puedes hacer en el motor Sin necesidad de Auroradon También tenemos Wujinkah Hashima Que es también parte de un combo muy fuerte Que incluye Neptavis, incluye Otras cosas Puedes este Hacer cosas muy muy buenas Con esta carta que voy a mostrar A continuación, es Bahamut Shark Usualmente Wujinkah Hashima baja Bahamut Shark Pero también puede bajar Abyss Dueler Abyss Dueler y Bahamut Shark Se hacen básicamente con los mismos materiales Con las mismas cartas Y pues Abyss Dueler es una carta excelente Para el formato actual Contra Tier Lament Contra Spite no hace mucho que digamos Pero contra Tier Lament Si es una carta que le salta el turno Al Tier Lament, lo cual es muy bueno Bahamut Shark Pues que se puede decir Le quitas un material y bajas este Precioso Toll Yossum Que está rotísimo Y que probablemente se va a ir baneado En el futuro cercano Y si no, debería de irse baneado La verdad Es una carta bastante asquerosa También tenemos Coral Anemone Que se usa como parte del combo Y ni siquiera activas el efecto Pero está aquí Porque es un buen Link 2 de agua Lo puedes usar para revivir tu Swap Frog Para hacer cosas Para hacer una Toll Yossum Básicamente En caso de que Por alguna razón no puedas usar Las siguientes dos cartas Que son Gigantic Sprite y Sprite Elf Tanto el Gigantic Sprite como el Sprite Elf Son cartas nuevas De Power of the Elements Muy fuertes Gracias a la existencia De los Sprites Siento que este deck Tiene mucha más Posibilidad de competir Actualmente Le aumentó mucho La calidad del Endboard Al Mermill La salida de estas dos cartas No juegas nada de Sprites En el Main Deck Pero no necesitas Son genéricos Los dos son genéricos El Gigantic Sprite Le quitas un material Y invoques una Swap Frog Que va a enviar una Ronin Y luego vas a usar Esa Swap Frog Y el Gigantic Para hacer Sprite Elf Que va a invocar la Swap Frog Que va a enviar otra Otra Swap Frog O la Ronin Y vas a invocar la Ronin Y vas a hacer un Toll Yossum Este de hecho Lo tengo en orden Aquí está el segundo Toll Yossum Llevo dos El primero baja Con el Bahamut Shark Y el segundo baja Con el Toll Yossum Y este Después de eso Mi board final Usualmente Involucra Conservar el Halki A mi me gusta mucho Conservar el Halki Porque si Conservar el Halki Se convierte en un Desert Locust Que le tira una carta De la mano al oponente Me gusta hacer el efecto Del Toll Yossum Y bajar el tercer Swap Frog Del deck Para hacer Swap Frog Plus Desert Locust Drag Guide Entonces eso termina En varios counters Incluyendo counters De magia Y pues OVNI Negates Que te va a dar Ventaja de cartas Es un board Muy fuerte Que realmente Si necesita Un board breaker Dedicado como Droplet O Dark Lure No More Para quitárselo Porque si el oponente Intenta hacer One for one A tus counters No va a suceder Y las ultimas Cinco slots Del extra deck No son precisamente Parte del combo Pero son buenas Son buenas cartas Y por eso las traigo Traigo Alacia Abyss Dueler Abyss Gaios Crocodragon Y Trishula Trishula es bueno Contra DP Te hacen DP Y usualmente El deck es tan bestia Que te hacen DP Y puedes bajar Trishula Y remueves el DP Y ser de tu oponente Abyss Gaios Rara vez lo vas a bajar Porque pide Un Teus Y un Megalo O dos Teus Puede suceder Si agregas Abyss Gunde Y luego bajas Un segundo Teus O algo así O descartas La Gunde De alguna forma Revives Algún Teus Y pues ya haces Tu Gaios Es bueno Es una carta Bastante buena Pero Rara vez la bajo La verdad Pero cuando la bajo Si se ha rifado La verdad Si es una carta buena Abyss Leller Ya lo mencionamos Brutal contra Tirlament Destruye Tirlament No Simplemente Literal Salta su turno Alacia Está bien Para Cuando Pues no tienes jugada Porque a veces pasa Que no tienes mucho que hacer Puedes dejar una Alacia La puedes hacer Con Con dos ranas Si no quieres hacer Todo Diosón Puedes dejar Alacia Y Alacia Descarta Heavy Infantry En el turno de tu oponente Descarta Heavy Infantry Descarta Descarta Marksman Tienes cosas bonitas Que puedes hacer Con Alacia Y si se muere Por efecto O por batalla Puedes enviar Al cementerio Un dragón De tu deck Y revivir Un monstruo de agua En el cementerio Que puede ser Hasta el Crocodragon Ahora Sobre esto Yo tengo Un par de cartas Que tal vez Quiera meter Anticipando A la prohibición De todo Diosón Creo que el deck Se puede convertir En algo más Con El Existe nueve Que invocas El existe nueve Que le quitas un material Y le descartas Una carta A tu oponente Y también le puedo poner Cloud Castle Cloud Castle Revive O Trishula O Crocodragon Y pues ya tienes ahí Tu Existe nueve Puede ser Pero Por ahora Creo que esta es Probablemente La mejor selección De cartas Que podría jugar En el extra deck Tal vez Y solo tal vez Podría considerar Quitar uno de estos tres Que preferiría no hacerlo Pero podría quitar Uno de estos tres Por Una varona Baronesa Que no tengo Y Quitar uno de estos tres Por una Apolusa Que tampoco tengo Pero así Está bien La verdad Si me gusta No siento Que le falte Porque no son parte Del board final Esas cartas Por lo menos Como lo he practicado Ok En un segundo Les mostraré Les mostraré Combos Ok Llegamos a la parte Del combo El combo Lleva una carta Que es Dipsy Diva Muy buena carta Los sprites La llevan Pero La jugada correcta No es hacerle Ash A la Diva Entonces En el primer juego Hay una buena posibilidad De que no te hagan Ash Entonces Empecemos Baja Normal Diva Efecto de Diva Baja Neptavis Efecto de Neptavis Enviamos al cementerio Dragoons Agregamos Dragoons A la mano Este Efecto de Dragoons Agregamos Lapis Dragon Efecto de Lapis Dragon Se invoca Vamos a hacer Link 2 Importante hacerlo Con Diva Y El Lapis Dragon Ok Vamos a bajar Halki Efecto de Halki Va a invocar Fishborg Launcher Del deck Vamos a hacer Link 2 Vamos a bajar A Hashima Efecto de Hashima Va a invocar Esto de la mano Y esto Del deck Del cementerio Perdón Vamos a invocar A Bahamut Shark Efecto de Bahamut Shark Vamos a Efecto de Bahamut Shark Vamos a quitarle esto Vamos a hacer Todo de Awesome Efecto de Dragoons Vamos a agregar Moolinglesia Tenemos exactamente 5 monstruos de agua En el cementerio Ni más ni menos Que 5 monstruos de agua Vamos a invocar Moolinglesia Efecto de Moolinglesia Vamos a descartar 2 cartas Efecto de Fishborg Launcher Vamos a invocar Fishborg Launcher Vamos a hacer Link 2 Usando Fishborg Launcher Y Bahamut Shark Vamos a invocar Maritz Es Coral Anemone En este combo No se usa el efecto De Anemona Pero aún así Llevamos Anemona Porque es una carta Bastante buena No siempre se va a poder Hacer el combo Voy a poner el Toad Aquí Porque le está dando La luz bien duro Este me voy a recorrer Un poquito para acá Para que no me destruya La luz Entonces como estaba diciendo No se hace el efecto De Anemona Importante recordarlo Entonces no importa Que pues ahí Este el Moolinglesia Vamos a hacer Exit de 2 Perdón Vamos a hacer Gigantic Sprite Efecto de Gigantic Sprite Le quitamos un material Cuando resuelve Y vamos a invocar A una Swap Frog Una suculenta Swap Frog La cual va a proceder A hacer efecto Y va a enviar Una Ronin Todin Al cementerio Vamos a hacer Link 2 Usando el Gigantic Sprite Y la Swap Frog Vamos a bajar Un Sprite Elf Vamos a hacer Efecto de Sprite Elf Vamos a bajar Swap Frog Efecto de Swap Frog Vamos a enviar Otra Swap Frog Del Decalcementerio Vamos a hacer Efecto de Ronin Todin Vamos a remover Una Swap Frog Y vamos a invocar Ronin Todin Ok Estamos Creo que estábamos así Si, estábamos así Exactamente Vamos a hacer Link 2 Perdón Exit de 2 Vamos a bajar Todo de Awesome Y ahí vamos a pasar El turno Pero no hemos acabado Tenemos un Nula Inglesia Le descartamos Dos cartas Tenemos dos Counters Tenemos Halki Y tenemos Sprite Elf Ok En su Standby Face Vamos a activar El efecto de Todo de Awesome Vamos a quitarle Un material Y vamos a invocar Una Swap Frog En el espacio Que nos sobra La Swap Frog No va a hacer efecto Es importante Que no hagas el efecto Porque si haces el efecto Tienes que enviarla Porque solo llevamos 4 ranas El deck solo lleva 4 ranas Ni más ni menos Entonces no hagas el efecto De la Swap Frog Y si robas una Swap Frog Te recomiendo Intentar dejar una en el deck Para poder terminar así O algo similar a esto Quieres Halki Y Swap Frog Para hacer la jugada De hacer Locust Y Dragite Si no te interesa Hacer eso No importa Entonces ahí Como veas Main Face El oponente hace Lo que sea Lo puedes negar Con el Todo de Awesome O puedes hacer Halki Usualmente se hacen Las dos cosas Este Va a bajar De hacer Locust Y vas a negar Y el Todo de Awesome Me va a regresar Algo a la mano Que realmente no importa Realmente no importa Si quieres puedes regresar A una Diva El Desert Locust Le descarta su carta Vas a activar Efecto de Desert Locust Vamos a hacer Synchro de hecho Vamos a bajar Un Dragite Y en el momento De que el oponente Baje un monstruo Vamos a invocar La Todo de Awesome Usando el efecto De Spriteurf Entonces fueron 3 negaciones 3 descartes Y una negación De Magia y Trampa Con una Diva Es todo lo que hubo Y no solo Empiezas con una Diva Empiezas con otras 4 cartas en la mano A veces puede ser Contra-producente Puedes que robes Partes del combo Es más Considerando la cantidad De cartas Este Que usas durante el combo Es posible Es bastante Bastante posible Que robes una Carta de las que usas En el combo Pero bueno Parte de Aprender a jugar Este deck Es este Improvisar Y este Aprender Que es lo que puedes hacer Cuando te cae una interrupción Cuando Cuando robas partes Del combo En la mano Este tipo de cosas Sin más Por el momento Espero que hayan Disfrutado esto Muchas gracias Por su atención Espero que sigan Disfrutando Jugar Mermaid Y hasta luego Y hasta luego